Saludos familia, aquí perequeque. Las circunstancias en el mundo han cambiado, pero el compromiso del gran evento de Susan G. Kuhn en Puerto Rico, la carrera Race for the Cure sigue igual. Apoyar a las pacientes de cáncer del seno. Este año Race for the Cure se dará de manera virtual y tú escoges cómo quieres participar, ya sea corriéndola, caminándola, desde donde tú quieras. Ahora en su decimoquinta edición, Race for the Cure sigue contando con la participación de todos ustedes para ayudar a salvar vidas y erradicar el cáncer del seno para siempre. Así que no hagas planes para el 10 de octubre que tienes una cita con la carrera Race for the Cure de Susan G. Kuhn en Puerto Rico. Participa por un ser querido, por una amiga, por el fin del cáncer del seno. Únete e inscríbete hoy en KuhnmanPR.org. Gracias por ver el video.